El día que amanece de esta luz tan especial Celebramos a las madres en su día sin igual Ellas son el corazón de cada hogar, de cada lugar Con su fuerza y su cariño nos enseñan a volar Madres que con su mirada llenan todo con amor Y sus manos que acarician dándonos mucho confort Gracias por cada momento, por enseñar a soñar Por estar siempre presentes, por nunca dejar de luchar En sus brazos encontramos un refugio sin final Madres en vuestro día, os queremos celebrar Vuestra luz siempre nos guía, como faro en alta mar Vuestra voz muy cariñosa nos enseña a caminar Madres de todo el mundo, hoy vuestro amor vamos a honrar Con un canto que se eleva, como brisa sobre el mar Gracias por vuestros esfuerzos, por vuestro inmenso amar Que en patitos, con cariño, siempre os vamos a honrar Gracias, 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 gracias